Música Llámenlo como ustedes quieran Para mi es un fuera de serie Dicen lo que se ve no se juzga Y me atrevo a decir francamente Que hoy en día a ese troma hay récord No hay caballo que pueda vencerle Música Diez mil dólares pagaron sus dueños José Sánchez, Gilberto y Cruz Nava Dicen ya se pagó muchas veces Más de novecientos en ganancias Tres Futuritis, también un derbi Tiene cuatro coronas a su cuadra Música Futuritis, Jarrás en Luisiana En las puertas tuvo unos detalles Pero salió a comerse las yardas Y agarró confianza de Luis Sánchez Ciento dos, les metía en trescientas Nada mal pa' empezar a soltarse Música Se pagó tarde para el San Cristo Ya sabían que valdría la pena Cuadra Sánchez Cuadra Sánchez lo llevaba al cien Ciento cuatro, les metió en tres treinta Quedó claro que el troma hay récord Es ligero y no fue coincidencia Música Los mantuvo un colico en vela Antes de jugar en Tachuercal Perdió la final contra el Chirito Esa cuenta se iba a saldar Porque el trombre le ganó el Texas Classic Después de cuatrocientas que más Música Mejor tiempo metió en Oklahoma Para jugar la final del derbi A los gringos les dio frío en mayo Y al campeón no dejaron meterse La corona perdió sin jugarla No saben que se la merece Música Se escucharon rumores en delta Que no podría ganar aquel día Los cerraban abajo en las puertas Pero Eddie ya lo conocía Y un caro y los paso en cuatrocientas Que poder de caballo decía Que bien le hallo el señor José Sánchez Como que con el foco se entiende Un fenómeno fuera de serie Es lo que circula por las redes Cuadra Sánchez son el troma y récord Se abren a la nación por si quieren Música 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 Música